La entrevista que hoy os traigo es quizá la más difícil que haya hecho nunca, porque voy a tratar de invocar a un espectro a través de su hijo. En este diálogo entre dos vivos y un muerto, hoy contamos con Daniel Sánchez Sayés. Daniel Vázquez Sayés, bienvenido. Gracias. Te decía antes en Off que esta es una de las entrevistas más difíciles, porque tenemos que invocar, dices tú como en una ouija a un muerto, y traerle a la conversación. La primera pregunta es muy personal. Eres hijo de Ana, hijo de Manolo. Eso no tiene que ser una infancia fácil. O sea, digamos, ser hijo de dos personas con esa dimensión, con esa personalidad. Es una infancia, yo creo que es una persona con suerte, por cosas que pude vivir al ser hijo de Manolo y al ser hijo de Ana. No fue fácil por la situación política, por ejemplo. Yo recuerdo que en otras épocas, pues ser hijo de era muy difícil y siempre vivías con, siempre pensabas si habría un mañana, porque los ruidos de sables, constantes. A veces pensabas, ¿y por qué tus padres no se dedican a una profesión más tranquila? O no se meten, no se han tan metido en el ajo político. Pero bueno, después con el tiempo te das cuenta que es una persona privilegiada. Has podido vivir un mundo, bueno, has conocido una gente, te ha permitido viajar de una forma, te ha permitido asistir a sobremesas estupendas. Sin, sobre todo, considero que tengo una memoria muy, o sea, tengo mi memoria, todo lo que forma parte de mi pasado, es una persona muy privilegiada. Intento no ser muy nostálgico, eso sí. Eso sí. Me han hablado de las reuniones, las tertulias que había en tu casa, con amigos de tus padres muy relevantes, con Gil de Viedma, con Rosa Regás, con algunos escritores muy importantes. Claro, desde la visión de niño o de joven, ¿qué recuerdos tienes de aquellos ambientes tan valiosos? Que quería participar siempre. Siempre, sí. Recuerdo que, hijo único, pues, por una parte no tienes, seguramente estás, te falta aquella parte de la infancia de compartir con hermanos, pero sí tuve la oportunidad de vivir muy cerca de mis padres, asistir a sus reuniones, entonces, a veces es un poco como colarme a sus reuniones, ¿no? Recuerdo cosas como las reuniones postpartido de fútbol, ¿no? Se reunían en casa, y entonces estaba, estaba Borja Riquet, estaba Fontana, estaba Termes, Heralde, y sí recuerdo como ellos, bueno, eran conversaciones con mucho cigarrillo, mucho whisky, y entonces yo me colaba, y entonces yo recuerdo que cogía una tónica y me sentaba a su lado con una tónica, ¿no? Para sentirme un poco como a su nivel. Pero sí que recuerdo, a mí, para mí las tertulias o las conversaciones, para mí siempre ha sido un placer, disfruto mucho. La sobrepesa me parece una cosa fantástica. Ahí, una cosa como que mencionabas ahora de pasada, que es como el fútbol. Ahí, Manolo decía, hablando del Barça, era el ejército simbólico de Cataluña, y como que el fútbol... Desarmado. Eso, el ejército desarmado de Cataluña, y siempre ha tenido como un papel muy importante, algo además como que a cierta izquierda divina le molestaba, digamos que una referencia intelectual, digamos, tuviera esa debilidad religiosa, incluso, digamos, desafiando los comités centrales del partido, en el que, al tiempo que algún camarada tomaba la palabra, podía estar con el transistor pegado, escuchando el partido. ¿Te he leído en algún lugar que, cuando tu padre llamaba, cuando estaba en algún país en el extranjero, lo primero que preguntaba, casi antes del cómo estáis, es, ¿y el Barça qué ha hecho? ¿Esto cómo lo viviste? Digamos, esa religión futbolística. Pues desde que naces. Desde que nací, viví al lado del campo del Barça, en la calle, se llama, calle María Barrientos, y estaba a cinco metros del estadio. Y mis padres iban al fútbol, y oía los goles desde casa, ¿no? Entonces, para mí lo importante era la vuelta, ¿no? Toda la vuelta, cuando volvían de casa. Ya a los siete años me dieron, tuve un poco ya el derecho de ir al fútbol con ellos, cuando entró Cruyff en el 73-74. Pero el fútbol en casa ha sido como una especie de religión. Para mí, para mi madre, es la socia más antigua de la familia, tiene el número, es el socio número 2000. Mi padre iba con el asiento de mi abuelo al fútbol. Y el fútbol era como, y era un marco un poco, también un marco de libertad. Donde se podía, no se pueden decir grandes cosas, pero veías alguna bandera catalana, veías, ¿no? Un lugar donde podías sacar un poco esa rabia de una sociedad que estaba bajo el franquismo. Y el Barça significa, bueno, es un equipo que fue bastante castigado por el franquismo, aunque muchas veces dirán, sí, pero tuvisteis dirigentes, que son presidentes, que han sido franquistas. Sí, bueno, pero es un equipo, por ejemplo, que durante la Guerra Civil se fue a hacer una gira para recordar dinero. Siempre ha sido un equipo con cierta ideología detrás. Aunque al final se lo quedaron, ¿no? Bueno, subió Núñez, cambió un poco esta idea, ¿no? Quería que desapareciera la idea de mes con club por un Barcelona triunfano, ¿no? Pero no pudo con ello. No pudo con ello. Una cosa que decías ahora, claro, o sea, tú tienes más de 10 años más que yo, tú sí te acuerdas del franquismo, o sea, tú sí tienes recuerdos de infancia, de eso. He leído en algún sitio que tus padres te decían, no se te olvide quiénes son tus abuelos, no solamente de quién eres hijo, sino de quién eres nieto y lo que significó la historia de este país para ellos. Claro, o sea, tú has conocido las dos cosas, o sea, lo que decías antes de crecer en una familia que había conocido la represión y donde la amenaza permanente de la represión es un elemento que está ahí. Y luego, digamos, los abuelos como resultados sociales también de todas las derrotas del movimiento obrero, de la izquierda, ¿eso cómo se arrastra? Por ejemplo, yo recuerdo cuando ya había un punto de cuando la post-adolescencia donde todo eso me pasaba mucho. Un punto de, tuve la necesidad un poco de escapar, un poco de eso, de tener la posibilidad de verlo eso un poco a distancia. Te recuerdo que incluso voté un partido de derechas. Hostia, ¿esto se lo contaste a tu padre? Sí, sí, sí. Esto lo contaba, en un momento se lo dije a mi padre, pensaba, bueno, se va a armar la de Saki, que va a ser terrible. Y me dijo una cosa, me dijo, pues me parece muy bien, porque está bien poner en duda las cosas que se aprendió en casa. Después poco a poco más. Pero sé que había un punto de, de los años, sobre todo es que yo nací ya, es que la política estaba metida en casa. Estaba metida no solamente por tus padres, sino también por tus abuelos. Mi abuelo materno había sido, había estado en el Frente Popular, había estado en la guerra, se tuvo que exiliar en Francia, mi madre nació en Francia, mi abuelo paterno también se exilió, cuando se enteró que había nacido mi padre, volvió, le cogieron en Irún, bueno, siempre esto fue parte de, fue parte de mi, de mi memoria sentimental, y de lo que oías en casa, y de cómo vivía en casa, incluso cuando tu padre respira, o tu madre respira, respira todo ese punto que he vivido. Entonces es muy difícil desmarcarse de eso. Forma parte de mi vida. Yo soy como soy, fruto de mis abuelos, fruto de mi padre, de mi madre. Entonces, el punto es, yo que he hecho una vida mucho más cómoda, que, que mi padre, en un momento dado que tienes que ser, tienes que tener muy claro, tus orígenes. Porque creo que sería una gran tradición olvidarse, es una tradición para la gente, que luchó, para que, tú estés aquí donde estás. Entonces, tener claro de dónde vienes, es fundamental, porque es renunciar, porque si no se haya renunciado a ti mismo. Hablabas de, memoria sentimental. Sí. Ahí entra la gastronomía, yo querría, enfocarlo por ahí. Yo sé que además, es un tema que has, trabajado profesionalmente mucho, tienes algún premio además, por algunos, análisis gastronómicos. Leí hace muchos años a tu padre que decía, hay que beber para recordar, y comer para olvidar, que es de, una lucidez enorme, porque efectivamente, el alcohol evoca, el alcohol saca cosas que están muy dentro, y, comer, tiene algo de, casi de placer sexual, que lo ocupa todo, y hace que desaparezca el, el pasado, y que te centres en, en la experiencia de, de ese momento. Y tiene un elemento, o yo siempre lo he visto así, como extremadamente popular. es decir, cuando lees las recetas de Carballo, o cuando lees ciertas cosas, digamos, no hay, una descripción alejada, de lo que, cualquier persona, puede experimentar, sino que hay, un origen popular, en, en los sabores que se reivindican ahí, como en, en, los libros de Pepe Carballo, algunas escenas, que casi puedo leer, o sea, cuando, cuando describe lo que es un plato de riñones, en, en, pues, en algún lugar que yo ubico, en el barrio chino de, de Barcelona, y como, son libros que huelen, y que incluso, si esto no es para, el subcuerna de Marcos, que cuando leía Carballo, le trae un hambre terrible. claro, sobre todo, claro, es que en la selva lacandona, además, si tú lo conoces bien, no se come. Pero mira, hay una cosa sobre, la literatura, o, mi padre, esto mucha izquierda, no lo entendía, muchos escritores, ¿no? Como lo has dicho tú antes, esos escritores que, ¿no? La izquierda divina, la voz divina. es que divina, que consideraba que la cultura popular, era una cosa popular, básicamente. Entonces, él lo que hace es, a través de los artículos, pues, reivindica, la cultura popular, como algo fundamental, para, poder hablar sobre cosas, que seguramente son divinas, pero sin cultura popular, por ejemplo, la alta gastronomía no existiría, sin la gastronomía popular. El caviar, dices, pues el caviar, lo siento, pero el caviar se comía, pues no había otra cosa. Claro, claro. Y, y, entonces, claro, si no se, todo el mundo comería filetes, ¿no? Hay una película, que esto lo explica muy bien, que es Novecento, el, el, el señor come bien, gracias, a que el niño Olmo, va a pescar ranas al río. Claro. Entonces, eso es la cocina. Y, y reivindicar, la cocina es tiempo, es, es, es poder charlar, un país, un país es lo que comemos, o sea, hay países que dices, no puede ser un país, y con la cocina, la gastronomía que tiene, debe ser un desastre, pero, pero, pero es reivindicar cultura popular, y yo, yo no entiendo muchas veces, escribir una novela donde no, no, no se refleja lo que la gente come, con la gente, escucha la canción que escucha, y eso yo creo que mi padre, fue una persona muy innovadora en ese sentido. Hay otra dimensión que, que me llama la atención, que es como de, escritor prolífico, omnipresente, digamos, toca, todos los palos, la poesía, el teatro, el, los artículos, o sea, creo que nunca acabaré de leer, todos los artículos, se han hecho compilaciones, enormes, ahora ha salido una de Atrapasueños, con los artículos en nuestra bandera, y en el, y en el mundo obrero, todo, la novela negra, otro tipo de novelas, entonces, hay quien se pregunta, ¿qué le quería decir al mundo, al, al estar tan presente, en todos los géneros, y llamamos de forma tan continua? Yo creo que más que quiero decirle al mundo, era la necesidad, la necesidad que tenía él de, de, de estar atento a las cosas, ¿no? Era una persona, eh, siempre interesada, con un, eh, atento siempre a las cosas, y, y dice, sí, escribió mucho, pero solamente muchos artículos, evidentemente, forman parte de tu, de su profesión, pero, si tú lees desde poesía, hasta crónicas, hasta, escritos periodísticos, hasta, novela negra, o, narrativa, eh, digamos, calíndez, siempre, en el fondo, siempre hay un, siempre hay un, una preocupación, la misma preocupación, Que es, eh, la memoria, la memoria, no olvidar las cosas, recordar, ¿no? ¿no? que quede, eh, sin, nostalgia, muchas veces, Porque hay esa frase, que a mí siempre me impactó mucho, que me, que decía, eh, la nostalgia, es, es un fraude, es el fraude de la, de la memoria, porque, porque, la memoria, hay cosas buenas y malas, no elegimos, ¿no? y está todo, y, y escribir, bueno, era un oficio, era no, era escribir, era sentarse, era estar horas, horas y horas y horas, donde, lo que transmitía, su enorme curiosidad, por la vida, que a veces, es una carga muy pesada, también, porque a veces piensas, oye, puedo, puedo estar un rato, fuera de todo esto, ¿no? es tan inopia, pero era muy difícil para él, era muy difícil, aparte, después te conviertes, una cosa que es, te conviertes en marca, casi, claro, te conviertes en marca, es, ¿qué dirá? ¿qué dirá? ¿qué dirá? y a veces piensas, y supongo, alguna vez le voy a pensar, ¿y si no tengo nada que decir? ¿y si no me apetece decir nada? O sea, hay algo que, que a mí me fascina, de él, y es, o sea, yo creo que los intelectuales, son almas muy frágiles, o sea, digamos, es tan fácil, terminar metiéndole en el ojo, o criticando un intelectual, por la propia debilidad de alguien, que ofrece inteligencia, por lo tanto, es muy habitual, que los intelectuales, sean enormemente vanidosos, y que esa vanidad, les lleve, digamos, como a, a ser incoherentes, con su propia biografía, incoherentes, consigo mismos, casi todas las personalidades, brillantes, tienden a, a tener, como elementos de oscuridad, que dices, uff, que pena, con lo que tú eres, sin embargo, Manolo no, es decir, fíjate que tuvo, todos los incentivos del mundo, para haber transitado, hacia una, izquierda, mucho más cómoda, digamos, como haber escrito artículos, que, que no molestaran, en el país, que fue su periódico, mucho tiempo, como, no haber sido, o sea, como decir, eh, hay muchos, que decían, sí, yo fui comunista, en los tiempos del franquismo, y durante la transición, yo en realidad, no era comunista, pero era el único partido, en el que, digamos, este discurso de, de progres, que siempre han querido hacerse, perdonar un pasado, tratando de decir, no, pues luchábamos contra la dictadura, y estábamos ahí, porque era el único partido que había, y que todos, pues, se reconvierten al PSOE, de Felipe González, de alguna manera, y aceptan, incluso, ese, ese papel, que, que ofrecía, nuestro país, a los intelectuales, de izquierdas, que es como, venga usted aquí, incluso, pues, González, haciendo asentro un ministro de cultura, es decir, me compro a mi propio comunista, de campo de concentración, y lo pongo en el consejo de ministros, claro, es lógico, que los intelectuales, cuando el motor de la creación intelectual, pues, tiene que ser la vanidad, como en el de cualquier artista, sean, muy fáciles de comprar, Manolo no, y, y no ganó nada, por ello, es decir, es como, más allá de su propio, éxito, éxito profesional, llama la atención, que es, mejor me estoy poniendo en riesgo, a mí mismo, diciendo esto, pero es muy diferente, a los demás, o sea, hay muy poquitos, intelectuales, de izquierdas, que, que hayan estado siempre, en el mismo sitio. el sistema intelectual, yo creo que se compra muy barato, ¿no?, recuerdo a gente, por el hecho de cantar, y eres un intelectual, perdona, no, nosotros los intelectuales, perdona, no, estará bien, haces cosas que están muy bien, cantas muy bien, o escribes muy bien, pero tú no eres un intelectual, o sea, tú no escribes, ni cantas para cambiar, ¿no?, para hacer pensar a la gente, que fruto de ese pensamiento, pues, el mundo evoluciona, hacia ciertas cosas, ¿no?, tú, cantas, está, o es igual, puedes estar cantando, una ley, y has musicado la letra de Alberti, pero no significa que porque cantes eso, eres un intelectual, mi padre sí que eres intelectual, ¿por qué?, porque hay un punto de provocación dentro, no porque seas un provocador, sino porque tu pensamiento ya es pura provocación, porque solamente muchas veces va a la contra de, pero sí, bueno, la idea del, mi padre es un chaval del barrio chino, nunca digo del rabal, siempre digo barrio chino, porque el distrito quinto, barrio chino, ¿no?, y la política, pues, metido en política, pasa que muchas veces, esos compañeros de viaje, de partido, da la sensación que muchos, ahora lo ves, ves y piensas, debieron ser comunistas, porque iban muy bien para ligar, aunque luego terminen en Vox, ¿no?, ese viaje tan extraño, pero solamente son más, están más, por el hecho de estar en Vox, les acerca mucho más a sus orígenes, que es la idea esa de Raimón, ¿no?, la canción es así, pero a los unillos, pero a la identidad, pues, han vuelto sus orígenes, lo que pasa es que, a ciertas edades, ese de derechas queda un, queda mal, está mal visto, no se liga, no se liga mucho, sí, pero fíjate que sin llegar al extremo, de hacerte de derechas, y no sé qué, siempre hay una opción cómoda, o sea, preparando la entrevista, y repasando artículos, Sara me ha hecho un dosier espectacular, había algunos que hablaban de la cal viva, eso era muy difícil, o sea, que en este país un intelectual de izquierdas, se atreviera a escribir determinadas cosas, en un contexto en el que decir determinadas cosas del Partido Socialista, era como que te pusieran una cruz, que podía ser definitiva en muchísimos aspectos, eso no lo hacía cualquiera, porque había una zona de confort, una zona de confort en la que, no había por qué convertirse en un fascista, o en un conservador, sino simplemente acercarse suavemente a esa zona de confort que hay reservada para los intelectuales, o para los que se creen intelectuales, sin renunciar a su progresismo y a su pasado, y Manolo no, o sea, es como se atrevió siempre a decir cosas que eran enormemente incómodas para el poder, incluso desde un periódico del poder. Sí, lo que pasa es que un poco es transición, es un poco la zona de confort, nos quedamos allí, y a partir de aquí, luego construimos la mejor democracia del mundo, cuando te das cuenta que después, a la mínima que pasa algo, se ve dónde están las trampas. Mi padre tuvo un problema, al final, un año antes o sí de morir, tuvo problemas con los nuevos poderes del país, fruto de un artículo que publicó, que defendía la necesidad de conversar con ETA para parar esta. Y eso les parecía como estar al lado, ya te decían, es que eres un ETA raro. Un lecho, por ejemplo, decir, ahora queda mal, pero bueno, entonces no se sabía tantas cosas, que Puyol era un político, de una talla, después que fuera lo que sea, la familia, pero era un hombre con una talla política evidente. Pues esto ya te trachaba de ser Puyolista. Se trata de decir, bueno, lo que piensas, la realidad, ¿por qué tienes que ir siempre haciéndolo políticamente correcto? Entonces, bueno, supongo que es esa cosa que les, que les era útil en un momento dado, y después les era incómodo. Manolo te es útil para, para que se vaya, para que pierda UCD, pero después se meten en el poder, te resulta, esa visión progresista de izquierdas, te resulta incómodo. ¿Por qué? Porque en el fondo es, mirarte a un espejo, es una persona que, seguramente porque viene de un, de sectores biológicos parecidos a los tuyos, va a decir, eso lo estás haciendo mal. Esto no es lo que habíamos quedado. Entonces, es incómodo. Antes de entrar como, específicamente en lo político, que aquí hay, como muchos elementos, hay una última pregunta literaria, que es, puede ser una pregunta un poco idiota, porque es un tema inabarcable, pero es como la función social de Pepe Carvallo. Pepe Carvallo, ex policía, ex marxista y un gourmet, es, digamos, alguien que sirve para retratar un país. Incluso yo, como madrileño, hay dos novelas, Asesinato en el Comité Central, que esta tiene como mucha carga política, y luego el premio, cuando Carvallo vuelve a Madrid, y se vuelve a encontrar con la misma mujer, el niño pequeño de la primera novela, ya es un chico que toca en un grupo, y digamos que ahí hay un retrato del poder en España. Digamos, a través de, o sea, Carvallo y sus novelas negras, son una manera de hacer un retrato social, de la evolución del poder en España, de la evolución histórica y del poder político en nuestro país. Pero no deja de ser un personaje muy singular para contarlo, es decir, ¿cómo se relacionaba tu padre con su personaje? Es decir, ¿qué terminó pensando Vázquez Montalbán de Pepe Carvallo? ¿Qué opinión tenía de él? Porque yo creo que los lectores muchas veces cometíamos el error de decir, no, o yo creo que era un error, pensar que Vázquez Montalbán se contaba a sí mismo a través de Pepe Carvallo, yo creo que no, o sea, ahí podía estar el elemento de la gastronomía, pero en la personalidad, en el, es como, hay otra cosa ahí, o sea, es como, ¿quién es ese personaje? Yo le llamaba siempre el tío de América, era un poco, la persona que venía cuando mi padre se quería vivir un rato, porque, porque, lo que hablábamos antes de la marca, Vázquez Montalbán, Carvallo te permite ser, te permite decir cosas, a través de un personaje que la marca Vázquez Montalbán no te permite decir, y entonces, bueno, este es un anarquista, un hombre desencantado a la vida, donde a partir de este desencanto, de orígenes similares a mi padre, pero, pero puede, puede hacer manifiesto de su desencanto, y su apatía hacia la política, entonces te permite, pues, decir las cosas, que no difieren mucho del pensamiento, evidentemente, de lo que es Vázquez Montalbán, porque es su personaje, tampoco diría que es su alter ego, pero te permite decir cosas de una forma mucho más, mucho más directa, muchas veces, o se puede, se puede decir que, que es un personaje que le sirve, es como ir al psiquiatra que ha sido, te sirve para sacar cosas, pero de orígenes similares, un padre, un padre, similar, un abuelo, padre gallego, siempre he pensado que el Carvallo, hay un actor que a mí me encantaba, que era Pepe Rubianes, que Pepe Rubianes, es un Carvallo estupendo, porque tenía esa idea, ese galaico, ¿cómo lea allí galaico catalán? Una cosa muy extraña, y, y, y es verdad, que cuando lees a Carvallo, si lo lees el primer libro, el idioma de Akinid, que aparece como, personaje secundario, hasta milenio, estás leyendo una crónica de España, sigues, y tú sigues, ¿no? Puedes hacer personajes como, tipo Poirot, o May Gray, que siempre pasan, o sea, son temporales, siempre pasan a la misma época, no envejecen, pero Carvallo, no, Carvallo envejece, te permite, incluso envejece mentalmente, envejece, incluso cosas que lees en sus primeras novelas, ciertas posturas políticas, que con el tiempo te das cuenta que es un desencanto puro, y esto también es la evolución un poco de mi padre, Carvallo envejece con él, y ahora supongo que Carvallo tendría 80 años, y sería un, no sé, claro, esto es difícil de, sería ir con Pascadilla, Carvallo, ahora, es difícil de imaginar, o sea, como, a mí me molesta profundamente, que Vázquez Montalbán y Carvallo murieran, por no poderles tener en el presente nuestro, es como, a ver, Carvallo y Podemos, Vázquez Montalbán y Podemos, pero por otra parte, es como, no sé si podría soportar el juicio, o sea, no sé si hubiera podido soportar una mala crítica, porque las críticas de algunos son casi, digamos, una medalla o un elogio, pero, pero imaginar a Vázquez Montalbán, darnos duro a nosotros, no sé si lo hubiera podido soportar, es imposible, saber, o sea, es como, este tipo de preguntas son absurdas, ¿no? ¿De qué diría ahora de no sé qué? Pues yo que sé, eso es imposible, pero claro, para nosotros, el legado intelectual es, probablemente, la mejor caja de herramientas teóricas, por todos los temas, o sea, por la propia manera de, ahora, te quería preguntar un poco por eso, por el PC, por el SUG, por la visión de la transición, por lo que representa ese desencanto, pero también por la información, o sea, es como, es uno de los grandes teóricos en España de lo que significan los medios de comunicación desde principios de los años 70, que es una cosa impresionante, entonces, bueno, el primer libro que escribió sobre la información lo escribió en la cárcel, claro, sobre la información, y que es, o sea, que es actual, o sea, bueno, entré en la facultad, aún se utilizaba ese libro, ahora ya han pasado muchos años, no sé, espero que se utilicen otros libros, porque eso diría, es bueno, tiene que haber cierta evolución en las cosas, pero, hay un punto de lo que pensaría Manolo, que muchas veces me han hecho, es preguntar, es, ¿qué diría Manolo esto? Yo muchas veces digo, no tengo ni idea, puedo suponer, pero es que el mundo cambia mucho desde el 2003, hay cosas inimaginables, la política española es inimaginable, muchas cosas, incluso puedo ver, hay ciertas evoluciones, le creen compañeros de ese viaje, que a mi padre le dejarían, le dejarían, triste es poco, con arcadí espada, que hablas de, sí, hostias, pero, por ejemplo, hay evolución, como el tema del proceso, por ejemplo, claro, es como, o sea, ¿cuál hubiera sido eso? Sí, pero, hay posturas, de amigos, compañeros de viaje, con el tema del proceso, de artículos que he publicado, por ejemplo, muchos en el país, que son demenciales, y piensas, ¿qué diría Manolo? ¿qué pensaría Manolo? No reconocería a mucha gente, seguramente, piensas, bueno, sería crítico con esto, pero, por ejemplo, estaría en contra de lo que sería el encarcelamiento de esta gente. Claro, crítico, sí, porque muchas cosas son criticables, sobre, pero, 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 hay evoluciones, que a él le dejarían en fuera del juego, absolutamente en fuera del juego, pero entonces le dices, bueno, ¿qué pensaría Manolo de esto? Lee sus libros, lee sus artículos, que son de una modernidad increíble. Es impresionante, es impresionante. Tú ya estabas volviendo, estabas leyendo la aznaridad, y dices que está todo aquí. Es impresionante, y lo hay, hay uno anterior, yo leí hace muchos años, un polaco en la corte del rey Juan Carlos, que es, aparte, ahí ya, ya es lo suficientemente famoso, como para que nadie le diga que no, a una entrevista, entonces, tuvo algún no, ¿tuvo algún no? Sí, no recuerdo bien, creo que fue, fue Suárez, creo que el hijo de nuevo, creo, recordar, sí, porque esto lo hablábamos en casa, y a algunos fue complicado. Oye, pero es que es un entrevistador, es un asesino, es como, la mirada, o sea, yo no sé cómo, cómo serían los momentos, pero después, cuando eso se traduce, en el libro, es impresionante, es impresionante. Los momentos son, bueno, supongo que después hay, un poco de distensión, si son largos, hay tiempo si vas a comer, en el momento, de cuando se llega la sobremesa, donde en teoría ya, no sean, las almas ya sean, ¿no? La gente es mucho más tranquila, y pueden hablar de una forma más relajada, pero bueno, mi padre es un periodista, entonces, el oficio del periodista, es sacar otras cosas, ¿no? La base es, saber más que el otro, o saber muchas cosas del otro, ¿no? Que muchas veces, en periodismo ahora, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Publicar un libro, y no se ha leído el libro. Claro, así no hay manera. Yo recuerdo, pero un periodista, que me entrevistó dos veces, publiqué dos, un libro, lo publiqué, que era la fiesta terminado, y después, el recuerdo es en retorno. Te dabas cuenta con la entrevista, que solo se había leído las tres primeras páginas del libro, pero los dos casos igual. Y decías, bueno, esto es que no te importa quedar mal, pero la base sería que subías más, ¿no? Mucho más, para poder, que hace falta, me llevas un poco, ¿no? Al ring, y tenemos la posibilidad de boxear un poco, ¿no? Y darnos un poco, o lo que sea. Total. Bueno, no lo sabía, su oficio era un, lo conocía perfectamente, una persona que leía mucho, una persona que no me moría en brutal, y después, ¿qué? Es que le interesaba todo. Interesarle todo, significa que era capaz de leerse, desde un artículo futbolístico, hasta un artículo de cocina, hasta un artículo, es que le interesaba todo. Y todo esto le escribía luego, para tener un background cultural bestial, que permitía que las entrevistas fueran de un rigor, de un nivel, que yo después me ha costado ver en otros periodistas. O sea, porque, bueno, o sea, porque en realidad, la clave como en todo es saber del tema. O sea, yo creo que, que desligar el oficio del periodismo, de la formación, en el tema, en la persona, es absurdo. O sea, no hay tal oficio. Es como, si no sabes mucho de fútbol, no podrás hacer una buena entrevista a un futbolista, a un entrenador. Si no sabes mucho de historia política, pues nunca podrás ser un periodista político que firme algo valioso. Es decir, es como, si la profesión del periodismo se pudiera desligar de saber mucho del tema, que, por desgracia, es un marco que, que se ha impuesto. O sea, como si el periodismo fuera un estilo personal. O sea, como de, de hacer preguntas muy incisivas, o incomodar cuando, cuando en realidad es, es, es otra cosa. De hecho, por entrar ya en uno de los temas políticos, que es como, como Pesuc, PC, hay ahí, como, soltaré dos libros, asesinato en el comité central, por supuesto, o sea, que es como, y como le molestó a Carrillo, que es normal que le, que le molestara, digamos, todo lo que se dice en, en ese libro, que yo creo que también es muy cariñoso con la historia del partido. Y luego hay otro, que yo creo que es una de las mejores historias del PC, creo que más equilibrada que la de Gregorio Morán, de Miseria y Grandeza del Partido Comunista, que es Pasionaria y los Siete Nanitos, que está hecho con inteligencia malévola, a la hora de retratar con sus luces y con sus sombras a un personaje gigantesco como Pasionaria, pero que también es, es un libro de historia del PC, del SUC, hecho con, con, con muchísima, con muchísima inteligencia, por parte de alguien, que tuvo todos los incentivos para tomar una enorme distancia y siendo un militante y un dirigente salvajemente crítico con su propio partido, nunca dejó de ser una referencia de esa izquierda. El último que apaga la luz, ¿no? Siempre decía, o es el último que apaga la luz. Yo creo que la ventaja que tenía Manolo es que no era una cheerleader del partido, era una persona que era capaz de ponerse a distancia, que al final yo creo que es, pues hay un punto, un punto de fidelidad, esta idea de la memoria sentimental, ¿no? El partido es memoria sentimental, es, forma parte de tu vida, por lo tanto, hay una relación allí que puede ser crítica, pero hay un punto de, de cierto amor hacia el partido, ¿no? Hacia lo que representa. Y después que hay una cosa que yo creo que mi padre era más anarquista que comunista. Lo que pasa es que, lo que pasa es que Carvallo es más, en el fondo es muy, lo que pasa es que su madre había sido anarquista. Mi abuela Rosa había sido, había estado, recortaba a veces, el funeral de Durruti, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando entré en el partido, en el PSUC, a finales de los 50, 60, y entré por mi madre, que mi madre sí que estaba en el PSUC, pero entré porque ya mi abuelo había fundado el PSUC en el 37, por lo tanto, era un partido que ya formaba parte de la vida, y después porque estaba muy organizado políticamente. Lo que pasa es que siempre se miraban a, a mis padres le miraban un poco como, un poco como el intruso, ¿no? No se fían mucho de él porque era muy callado. Y luego con esa mirada que tenía, pensaba, este tío, ¿me está analizando algo? ¿Me está analizando algo? ¿Algo no? Porque está siempre un punto, pero siempre hubo, al principio hubo, hay una especie de escapada que se llevan, Sacristán y Fontana se lo llevan a pasear. A hacerle examen. A hacerle preguntas y estudiar, a ver si este tío es de fiar. No me lo han calado aquí. A ver quién es este tío. Pero al final, bueno, al final se mete. Después, tiene crisis con el partido constantemente, con la expulsión de Semprún. Es un partido que siempre tuvo tendencia a hacer siempre la autodestrucción, ¿no? Siempre, Estas luchas internas que al final la acaban. Pero era un partido muy bien organizado, donde un poco, ¿no? Todo el mundo había sido del PSUC, un poco como París, ¿no? Así, si el país se te había hecho más, se te dijo, todos estuvimos en París. ¿No? Y eso, pues no es posible. Pero sí que había gente, ¿no? Había un partido que estaba muy bien organizado y es un país que merece, es un partido que merece, que merece reivindicarse. Ahora que hay tanta crítica, ¿no? Los comunistas, ¿no? Esto que dicen, El gobierno, ¿no? Como lo dicen con especie de... Socialcomunista. Socialcomunista. Pero un partido estaba bien organizado y después que venía de la parte, de su vida. De la parte de su suegro, ¿no? De su padre. Entonces, bueno, entonces él se mete en política de una forma mucho más intensa que mi madre al final. Un poco también más que por necesidad suya, sino creo como responsabilidad. Es ser responsable de la situación. Y entonces se mete en el PSU, que es el comité central. Y esto no hace que después pueda haber muchas cosas en el partido que le gusten, ¿no? Carrillo, por ejemplo, hay un momento que Carrillo es una figura casi... Ah, es histórica casi. Entonces, asesinar el comité central es una forma muy inteligente de decirle que quizás es sobre ella que te... Tampoco le gustaba, tampoco le gustó después a Anguita. ¿Anguita? Hay una entrevista que tu padre le hace a Anguita en el que le dice así como muy tajante, le dice ¿qué piensa usted de todos aquellos que van a votar a Izquierda Unida a pesar de Julio Anguita? Claro que Anguita se coloca... Sí, es verdad, en últimos tiempos a Anguita tuvieron un punto de... no desencuentro pero tampoco le gustaba mucho que le criticaran a Anguita. Ya venía de la alcaldía de Córdoba y ya... Lo de Carrillo sí que fue... Yo lo cuento en el libro el encuentro que tuvimos con Carrillo en Dubrovnik fue espectacular. Fue casi que parecía la película de James Bond y se encontraron así en medio. Recuerdo la mirada de mi padre cuando... Porque era Yugoslavia. Claro. O sea, no era... Era Yugoslavia antes de las guerras balcanes que era un país desecho. Había muerto Tito y de repente estábamos viendo un escaparate con imágenes de Tito y le digo papá aquí. Digo Carrillo. Y entonces buscó entre las fotografías donde estaba Carrillo y le digo no, no, lo tienes detrás. Y hacía muy poco que la habían matado en el asesinato de la Cuarta Central. Y el encuentro fue un poco... un poco... tenso. Pero nos invitó a cenar y... y nos dijeron que nos vinieron a buscar y... Y nada y nos mandó sí, sí, nos vino a buscar pero nos vinieron a buscar dos tíos de La Secreta. Sí, sí, sí. Que fue Are you Carrillos Connection le preguntaron. ¿En serio? Are you Carrillos Connection. Eso puede ser el título de una novela. 10 minutos antes de la hora de la hora. Regla de clandestinidad. Sí, 10 minutos antes. Bueno, porque era así, ¿eh? Estamos en la isla más pequeña del mundo y se me estaba preocupado por si había dos aeropuertos. Era siempre la preocupación con sante de las cosas. Pero estábamos allí y le entraron dos torres. Nosotros esperábamos a Carrillo y su mujer y le entraron dos torres con pistola. Y se acerca a mi padre y mi padre desde vía de ganar a lo mío, era una cosa... Y le dice Are you Carrillos Connection? Y me recuerdo la cara de mi padre mide a mi madre y dice como las pelis de espías. Y sí, nos fuimos y ahí tuvo una cena muy interesante con Carrillo donde contó muchas cosas que después cuando murió Chochescu cosas que no ligaban mucho con lo que no se había contado. Pero bueno, era un perchoque muy interesante. Muy interesante. Luego está que es una de las dimensiones que más admiro su crítica al felipismo que fue siempre implacable. El señor de los bolsáis. Claro. Con lo difícil que era hacer eso en España en un momento de hegemonía absoluta del Partido Socialista Manolo describía el felipismo como un cesarismo democrático en el que una personalidad determinada un estilo digamos que lo ocupaba todo y fue implacable en un momento en el que eso para un intelectual de éxito y con aspiraciones a seguir teniéndolo no era nada sencillo. No. La época que ya es al final del felipismo fue una época muy dura porque aparte daba también toda la presión mediática. ¿Cómo le llamaban? El frente a aquel mediático. La brunete mediática. La brunete mediática. Entonces de repente es un tío que es de izquierdas y que tampoco te deja que te vigila muy de cerca también es como hostia lo que exiges es que esté todo el mundo de tu banda y el felipismo que el felipismo bueno muchos años gobernando donde se hicieron cosas muy mal hechas donde no se sabe mucho de lo que pasó se ha escondido en mucha historia y entonces claro tienes al señor Montalbán que te está que escribe sobre ti y no es no es una persona que te esté todo el día agrazando o pues entonces es incómodo porque no lo necesitas y no lo quieres entonces la izquierda siempre hubo este punto de la cierta izquierda de considerar un poco mi padre como una especie de traidor la persona que no estaba ahí con sus artículos además en el país nada menos que en el país yo creo que lo mantuvieron en el país porque 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 les era necesario pero muchas veces yo creo que no les gustaba nada eso ya te lo digo yo pero cuando muere mi padre coincide con con el fin de Aznar y aparece el libro de la aznaridad y recuerdo que se hizo un acto póstumo estaba todo lleno y estaban todos los dirigentes del partido socialista del nuevo partido socialista que estaba Zapatero y te dabas cuenta que le volviera a necesitar y además nadie se atreve a meterse con él el otro día voy a contar un secreto íbamos en un vuelo varios miembros del gobierno y yo iba también para preparar esta entrevista leyendo leyendo un libro de Manolo entonces ¿qué estás leyendo? Vázquez Montalbán y no sé qué la ministra del PSOE pues que sepas que yo tengo un artículo suyo enmarcado puesto en en mi casa pues como mira que nos dejó de dar caña nunca sin embargo o sea digamos el peso moral de Manolo es enorme y yo creo que pues efectivamente la época en la que en la que Ganatnar era un recurso intelectual imprescindible para hacer la crítica porque muchas veces pensaba ostras esto a ver qué dice Manolo qué dirá Manolo sobre esto pues estar más o menos de acuerdo pero sí te sirve un punto de partida y a partir de aquí esto es el papel del intelectual esto es decir bueno yo estás muy piñón a partir de aquí ¿no? Campo Libre o Pilar o no sé intentad pasa que pues faltó un poco una figura así pero una época yo creo que ahora yo creo que sería una persona muy útil y seguro que os daría os daría yo quiero pensar fíjate que esto claro esto es hablar de yo quiero pensar que nos defendería quiero pensar que sobre todo ante los ataques o sea creo que que no tendría que no tendría opción o sea el otro día había un periodista de izquierdas que básicamente criticaba a la derecha que es como no nos dejáis espacio para criticar nosotros a Podemos porque son tal la cantidad de barbaridades que decís que es que las críticas que nosotros podríamos hacer no ha lugar con lo que hay enfrente es que el mundo ha cambiado tanto el país desde que murió pensar que tienes 56 56 diputados de la extrema derecha en el parlamento 52 sí sí que es un fruto también de esta magnífica de esta magnífica transición total total la famosa transición las sables cuando hablábamos sobre el tema ese de la niñez y la política yo cuando era niño he pasado miedo miedo o sea los ruidos de sables eran eran verdaderos no es una cosa no son historias del abuelo que cuenta no eso son ciertos estaba la constitución y siempre te imaginabas la habitación de al lado de los militares controlando que la constitución no se pasaba a la raya y después también por ejemplo visitas de gente de la extrema derecha al despacho de mi padre van a decirle bueno a ti no te va a pasar nada pero bueno después el padre llega a casa y te cuenta esto entonces tengo la sensación siempre que que tu vida está en peligro porque eres hijo único tus padres están mentidores tú te das cuenta que la posibilidad de un golpe de estado es cierta que hay un peligro real de golpe de estado y que si hay un golpe de estado los primeros que irán a buscar a tus padres y tú te vas a quedar con con nueve diez años solo entonces sí que hay un punto de miedo creces con miedo y la transición es una época para mí es una época muy compleja donde viví con miedo y entonces esta especie de amor por la transición se hizo lo que se pudo pero no es cuestión a hablar sobre cómo convertir la transición como una época dorada como si es el único país donde donde ha habido una dictadura donde la gente que ha vivido de la dictadura y ha utilizado la dictadura para forrarse para 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 tener poder no han pasado por un juicio no han tenido cada explicación de las cosas que ha hecho entonces es muy difícil que un país después tenga una democracia como hace falta porque no se ha hecho una limpieza desde el principio no hay ningún país Italia lo hizo Alemania lo hizo aquí no lo hemos hecho entonces todo lo que tenemos ahora en política es consecuencia de no haber no haber hecho una limpieza como no acaba de hacer con el franquismo entonces cuando me cuentan estas gente ves el parlamento el PP intentar convertir el franquismo como una dictadura blanda yo recuerdo el miedo que yo tenía y las cosas y no coincide esta dictadura blanda con el miedo que yo tenía cuando tenía 10 años entonces dices ¿qué me estás contando? ¿qué me quieres vender? no me vendas cosas porque no porque yo no lo creo porque yo he vivido eso y es un país en el cual si las cosas hubieran hecho como se hizo en Italia tú no tendrías la santísima cara dura de poder estar hablando o sea no podría haber un partido como Vox que dice las barbaridades que dice en el parlamento no podría haber un partido como el partido popular como Pablo Casado que dijo aquello de los muertos que están en las cunetas un país que tiene miles de muertos en las cunetas y que no tienes derecho a desentrar a sus muertos perdona pero es una democracia y está herida y cuando dice no es que hay mucho aquí ha habido sí es que hubo muertos por todos los bandos pues sí pero tú tuviste 40 años para desenterrar a tus muertos los otros no han tenido tiempo y cuando ahora quieren desenterrar a sus muertos le estás diciendo que lo que estás haciendo es es provocar o estás tocando el pasado o estás entonces dices igual todo está está estamos viviendo ahora esta permisividad que hay es fruto de una transición que es una transición que estuvo muy mal hecha se hizo lo que yo pudo pero bueno hay posibilidades de decirlo que se hizo mal y se hizo tan mal que ahora hay gente partidos políticos que son capaces de decir las cosas las barbaridades que dicen en el Congreso los diputados es así encima es como con la prensa que le está como catapultando el poder hay un libro muy interesante de mi padre que es con el que ha sentimiento a la transición que es un libro que sirve mucho para saber exactamente qué pasó el desencanto además yo creo que que aparece ahí hay un desencanto yo recuerdo que yo no lo entendí en ese momento cuando gana Felipe González en el 82 yo estaba la noche electoral estaba en casa de Annalisa y Ramón estaban mis padres Annalisa y Ramón y creo que estaba también Rafael Ribó creo y el resultado del bueno fue mayoría absoluta para el Partido Socialista y el Partido Comunista tuvo un resultado bastante bastante pobre porque muchos votos se fue votos útiles se fue al Partido Socialista y yo estaba y les veía había una tristeza una tristeza en el ambiente que yo no acababa de entender porque pensaba pues se gana la izquierda bueno ha ganado la izquierda pero después con los años te das cuenta que si hay una situación de derrota moral claro entonces recuerdas aquella frase de Carrillo es 100 años de historia del PSOE y 40 de vacaciones y te das cuenta que hay una la transición después los resultados que lo extraño es que aún te quedaran ganas de escribir de política pero bueno había un casi deber de militancia casi eso que dices es muy importante porque seguramente después de ese momento a mucha gente se le quitaron las ganas porque era mucho más difícil militar contra las expectativas que militar con las expectativas a favor o sea incluso bueno el famoso con Franco luchábamos mejor pero que es como digamos si las expectativas a pesar de que el presente sea durísimo si las expectativas son luminosas digamos eso empuja al presente y después del 82 para cierto tipo de militantes para la vieja militancia comunista las expectativas eran muy difícil pero ahí quiero terminar con algo que además me gusta mucho que es la manera en la que tu padre y tú os acercasteis al zapatismo yo creo que la primera vez que supe de ti fue leyendo el señor de los espejos en que aparecen varias alusiones y me hizo mucha ilusión me decía coño pues está aquí un hijo de Básquez Montalbán con los zapatistas y no sé qué luego en el libro este me enfadé porque yo era de los Tutevienque y te metes mucho con ellos en el este que si eran muy estalinistas muy duro pero me pareció muy bonito digamos como que haya un punto de vivencia histórica común estuve también en Chiapas en la realidad en Guadalupe de Peyac y recuerdo que el señor de los espejos es mágico porque su comandante Marcos no es cualquiera es digamos alguien con una formación cultural enorme entonces pues verles hablar de verles o sea leerles hablar de literatura cuando Marcos explica cómo tenían los libros cómo los cuidaban en la selva y cuenta lo del hambre que pasaba leyendo los los libros de Pepe Carvallo y ahí hay un elemento muy interesante sobre todo muy visionario porque el EZLN digamos fue la llegada de un nuevo tipo de izquierda de un nuevo tipo de izquierda que entendió la comunicación y el lenguaje a la hora de comunicar en unos términos completamente distintos no habrían existido los movimientos digamos altermundialistas o antiglobalización si no hubiera existido el discurso del zapatismo seguramente nosotros no seríamos posible tampoco si lo que en nuestras biografías representa una experiencia que digamos reactualiza la posibilidad de una agenda de crítica a la globalización neoliberal y al capitalismo en ese contexto después de la caída del muro de Berlín de Fukuyama y de todas estas cosas y Manolo esto lo ve que esto no era fácil o sea digamos gente de esa generación y con ese tipo de experiencia política que se den cuenta de lo que eso podía representar eso fue muy despreciado por supuesto por sectores de la izquierda llamada socialdemócrata pero también por muchos intelectuales del momento y tú esto lo viviste también allí lo conociste muy de cerca como sociedad civil la pregunta de nuevo es muy tonta es una manera como de iniciar la conversación en esto ¿qué pensaba tu padre de los zapatistas y de todo aquello? Bueno primero tengo que decir que yo creo que sin la caravana zapatista la caravana zapatista fue una escuela para mucha gente es lo que significa llevar cruzar México que México México la vida tiene un valor digamos la justita que te matan por cualquier cosa conseguir acompañar a un séquito de revolucionarios hasta la capital es un viaje que te decía muchas cosas pero no significa que tengas que estar de acuerdo con todo pero si quieres una enseñanza forma parte de tu memoria es o sea forma parte de mi memoria sentimental de viajes el zapatismo seguramente la volvió un poco a la juventud para mi padre eso es la idea de lo que pudo ser lo que pudo ser y no ha sido de repente en este mundo aparece un personaje como el subcoandante que es un intelectual además que eso no había existido es un intelectual que hay mucha leyenda urbana alrededor suyo porque se dice que se ha trabajado en el corte inglés se llegó a decir que había trabajado en el corte inglés en Barcelona él contribuyó de todas formas a dejar es que es una persona muy inteligente muy inteligente sí que yo creo creo que un poco el fin del no diría personaje el fin del poder mediático que tuvo su contante vino cuando bueno cuando yo creo que se equivocó con aquellas aclaraciones que él podía con lo de lanzarote se equivocó con garzón o sea fue un triple o nada o sea yo creo que pero allí se equivocó porque bueno porque es como hostias como de repente te ves recibiendo hostias por todos sitios pero era un personaje muy interesante muy leído y sobre todo el lugar ¿no? el primer día que llegó yo había estado antes un año antes en una comisión de derechos humanos que se montó para un poco investigar sobre el tema de la mataza de actuar entonces fui y bueno estuve ahí grabando cosas con la cámara hicimos un poco la comisión fue un viaje complicado esto fue en 2002 no la mataza actual no la comisión la comisión no fue en el en el 99 2000 si si 99 si antes de la caravana si si y bueno tuve entrevistas con campesinos intentó intentamos tener un encuentro con el subcualdante pero no había forma porque estaba bien controlado entonces siempre te imaginabas que un día ¿no? un día llegaría o sea que tenías que llegar a la realidad dejar la carta y esperar a ver si aparecía lo hacías por varias por varios canales lo dejabas la carta y tú no sabías si pero bueno no tampoco íbamos para ver al subcualdante sino para conocer una realidad que después la mataza y y ver cómo había las cosas y poder llevarlo esto al parlamento europeo cuando se cuando empieza la cuando se empieza a hacer la caravana yo te digo a mí a mí me gusta y es una persona que necesita experiencias de este tipo experiencias me parece una experiencia única o sea acompañar al sub y a todos los comandantes atravesar México ver los discursos y entras en una en una realidad conoces un México que te es imposible conocer de otra manera claro porque el sub que te permite entrar en barrios donde seguramente tú solo no puedes entrar conoces un hay un nivel de discurso político altísimo porque es lo que impone el subcualdante Marcos lo que no soy yo es yo nunca he sido mitómano yo creo en eso peco un poquito más mi padre sobre la mitomanía con el subcualdante Marcos no he tenido nunca nunca lo he visto como un mito sino como una persona muy interesante y el viaje es una experiencia única los mítines en Puebla en Oaxaca recuerdo cuando se cuando se encontraron el Congreso Nacional Indígena en las montañas de México y después un momento que para mí lo llevo es el día que me encuentro mi padre en un estadio de fútbol en DF lo cuentas mi padre era persona que hablaba poco a pesar que no sé si hablaba poco era una persona de frases cortas tajantes y muy útiles y si yo recuerdo el encuentro con él y recuerdo su sonrisa y me dijo veo que estás bien me se hizo cuenta y y después sí que tuvo un encuentro con una reunión con el SU más un encuentro con él yo no quise no quise consideraba que era una cosa más de ellos y que hablar que yo había vivido la experiencia de la cara la posición si Galli tuvo conflictos yo era más ver las cosas los Tuti Bianchi que me has dicho tú había mucho descontrol en un momento dado que a la mexicana funcionaba eso los Tuti Bianchi como comunistas el partido comunista siempre estaba muy bien estructurado sabían cómo manejar el asunto pero no no entraron yo creo que era necesario poner un poco de orden la situación porque estaba convirtiendo había un punto de catiflas había momentos que decías oye tenemos que recorrer 3000 kilómetros yo recuerdo yo les admiraba precisamente por eso yo había hecho mi Erasmus en Bolón y luego hice la tesis doctoral sobre eso y en Madrid hicimos también los monos blancos y ellos sobre todo el núcleo no venían tanto de la cultura del Pichí como de la autonomía que cuando yo estuve allí y vi los centros sociales lo que me impresionaba es que incluso estando a la izquierda del Pichí eran muy organizados como muy serios eso es lo que a mí me generaba admiración que frente a un tipo de izquierda que es desorganizada y que y que tiene poca capacidad para ganarse el respeto del adversario estos eran por lo mismo que tú criticabas que yo creo que hay yo lo critiqué que posee al orden que era necesario sí, sí que con un periodista por lo visto tuvieron lo que hicieron luego con el orden claro, claro, claro no puedes acabar pegando a un periodista porque lo que quiere hacer el periodista es es formar aunque no te guste alguna cosa entonces ahí sí que se pasaron de fregada pero fue bien para organizar porque era un caos o sea, para ellos que muchos todavía sigo manteniendo relación y hemos seguido como hablando mucho aquel viaje fue su mayor experiencia fue muy poquito antes de las movilizaciones de Génova entonces aquello digamos que les descargó las pilas y claro para ellos era un honor cuando venían de Italia o sea que el idioma era muy visualmente era muy impactante claro todo el vestido de blanco de blanco había los italianos que siempre la parte estética son claro lo tienen todo muy claro había una estética de Tutti Bianchi todos con sus manos haciendo sus cordones rodeando a la comandancia lo que pasa es que después cuando se pasaron de frenada fueron apartados por la dirección entonces recuerdo cuando llegamos al Zócalo se hizo un cordón humano para proteger al SUB y a todos los comandantes y ¿qué pasó? que había siete cordones humanos o sea así era todo un caos entonces sí que agradecías el orden que habían puesto los Tutti Bianchi lo que pasa es que como yo admiraba mucho eso es como les oía además decir una vez en una asamblea lo que temen de nosotros no es la capacidad de de crear alboroto eso lo puede hacer mucha gente lo que temen de nosotros es nuestra capacidad de crear orden que es lo que creen que solamente pueden crear ellos y a mí eso me dejó marcado y decir efectivamente o sea la revolución es esto crear orden de saber crear orden es verdad el PSUC es un partido que tuvo que crear orden en la clandestinidad lo cual es es lo que pasa después hay una capacidad de autodestrucción sí eso está en el ADN de la izquierda sí en Iniciativa por ejemplo te das cuenta que es la capacidad ahí parecía maoístas y comunistas siempre las banderas que se fueron se acabaron marchando al al partido socialista claro los de bandera roja que les llamaban bandera blanca sí estamos llegando al final te voy a proponer un digamos una especie de cuestionario cruzado o sea te voy a preguntar algo que pueda ser una referencia para ti en lo que seguramente tu padre tuviera una referencia distinta sí la primera es qué película recomendarías tú ver a todo el mundo y qué película recomendaría tu padre ver a todo el mundo mi padre recomendaría ver Ciudad de la Cain y yo recomendaría ver es que hay muchas el padrino arrancamos de Ciudad de la Cain que ahí hay el mensaje de las últimas palabras que que evocaría en el trineo y la inscripción en el 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 luego hay muchas interpretaciones sobre qué es lo que significa la infancia pero digamos cuál sería tu tu recuerdo de infancia tú lo que rilke decía eso de la patria es la infancia o sea cuál sería el elemento en el que tú te sentirías como seguro y a gusto en tu infancia y cuál sería el de tu padre yo me sentiría seguro mira para mí la seguridad es Grecia y te digo porque para mí el viaje significaba largarme a este país y estar libre y estar libre de peligros y para mi padre en la infancia pero él lo dice su rostro son una pan blanco en las cinturas negras es un recuerdo de su madre llegando a casa por la calle con un pan blanco en las cinturas negras un mito erótico un mito erótico para mí mira dos Natasha Kisky y Uri G. Baradó eres clásico sí, sí soy clásico y y para mi padre un mito erótico sería sería Claudia Cardinal eso realmente una referencia gastronómica o sea digamos que antes de ser ejecutados en una condena a muerte ¿qué plato pediríais cenar? él pediría seguramente un arroz con bacalao y yo pedí unos callos a la madrileña él era muy crítico con la gastronomía bueno decía que no había cocina madrileña seguramente no había porque bueno pero hay platos hay platos es decir eso es inolvidables siempre cuando iba a madri recuerdo venía a casa siempre con unos callos unos callos un jugador mítico del Barça para él sería para mí Messi el tuyo vive todavía Messi porque yo soy un jugador yo soy un aficionado del Barça de los antiguos de los que ha sufrido mucho de los que sí cuando el Barça perdía exacto los que vivían en el desierto y Messi es que he disfrutado mucho con Messi pero por ejemplo Cruyff Cruyff donde yo me ofrecié en el Barça por Cruyff esto es como el toda la polémica que ha habido ahora con la muerte de Maradona y digamos la complejidad del personaje a mí me pasa con Messi que es seguramente es incuestionable que es el mejor jugador de la historia y por palmarés pues mejor que Maradona en términos de goles asistencias títulos no sé qué pero yo tengo la sensación de que esas enormes personalidades que tenían algunos jugadores de antaño no sé si todas las estrellas del fútbol personalidades que por fuerza tienen que tener siempre elementos que hay que criticar y creo que eso no sé a mí un jugador que me gusta mucho es cantoná y me gusta mucho cantoná por su carácter y por las cosas como de ponerse así el este y tengo la sensación de que algunos de las grandes estrellas de ahora son como si hay algo que se les pueda criticar es su relación con el fisco que es como o sea no elementos de la personalidad mucho marketing claro las redes sociales también pero han hecho mucho daño porque claro porque te conviertes en un producto Maradona no era un producto Maradona era un chaval criado barrio pobre le gustaba a tu padre Maradona si le gustaba yo como yo tengo la sensación de los culetes es que lo desaprovechabas a Maradona lo tuvimos dos años hoy fue de tener Maradona años y años pero ahora era muy difícil que un vendedor de pisos como Núñez pudiera tener una relación normal con un tipo como Maradona me gusta mucho de los culetes vuestra relación con Núñez es que pasen los años que pasen es que es un tío aquel discurso que hace el de la alcaldía que dice esta ciudad que lleva el nombre nuestro club no dices tío es que eres impagable es que pero y Messi yo no he visto jugadores como Messi lo que pasa es que es más un jugador que vive en una época distinta y muchas veces a Maradona se le ve como un revolucionario un tío que es capaz de luchar contra los poderes de la FIFA de ir a la contra de retar a la gente de convertirse lo de por ejemplo de Maradona en Napoli se desalucina una locura y yo creo que esa cosa que transmite Maradona a Messi no le interesa o no tiene capacidad o es un poco pecho frío como le llaman en Argentina pero bueno llevo diez años los últimos diez años difíciles de olvidar no hace más que daros alegrías incluso en el momento presente la penúltima ¿qué libro salvarías tú de la hoguera de Carvallo de la chimenea de Carvallo y qué libro salvaría tu padre de la chimenea de Carvallo ¿suyo o pedagrafía de esta? cualquier libro o sea como por esa chimenea han pasado libros maravillosos ¿cuál indultarías tú y qué libro habría indultado tu padre de esa chimenea? han pasado muchos libros por allí muchos muchos no 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 me deja de hacer un juego distinto claro de mi padre por ejemplo ¿cuál de los libros de mi padre no echaría a la hoguera y cuál le echaría a la aguera? Los pájaros de Bangkok ¿ese lo indultarías o lo echarías? lo indultaría y también indultaría El estrangulador que es un libro que sufrí mucho leyendo el libro ese y mi padre supongo que indultaría es que ha pasado mucho tiempo indultaría libros igual habría libros que quemó en su tiempo que era trataría de volver a recuperar pero es que hay mucho libro ahora no me refiero a que hay mucho libro que quemarías con mucho placer por supuesto no todo esto historiado desde el último Pío Moras y compañía claro las cosas no es que los puedas quemar eso no merecerían ni la la chimenea de Carballo pero autores que después con el tiempo te das cuenta porque había mucha ideología leyeron muchas veces autores muchas veces los autores tienes que leer por ejemplo Céline y dices bueno puedes leer a los libros de un libro de Céline sin pensar lo que significa el personaje la obra es cojonuda pero eres capaz y hubo una época que yo creo que no se hizo mucho eso porque muchas veces los autores mejor leerlos que conocerlos yo te digo yo le he habido gente en casa que han escrito libros estupendos pero yo los conozco y dices que decepción y después me cuesta más o sea es muchas veces mejor leer el libro con el otro y la última la última es a medias esto es una cosa que yo llevo haciendo estas entrevistas como siete años entonces me ha ocurrido que se me han muerto ya muchos entrevistados entonces hubo un momento en el que empecé a preguntarles digamos una canción de referencia para ti y al final pues digamos con esta conciencia de que todos nos vamos a terminar muriendo ya iba preguntando por qué canción te gustaría que sonara en tu funeral y de hecho a algunos les pregunté esto y ya se han muerto y que es como es tremendo claro hay que tocar hay que tocar madera en el caso de tu padre sé que fueron suspiros de España porque dejó dicho en algún lugar que esa canción en tu caso qué canción te gustaría que sonara en tu funeral piénsatelo porque esto queda grabado podría haber funerales de cinco horas una lista de reproducción la que me ha venido a la cabeza la primera Amsterdam de Brel Brel es lo tiene todo poeta cantante compositor y esa canción tiene una versión de la Olimpia que es la que después después es la que se escucha siempre que es una maravilla lo que pasa es que en los funerales en general las canciones son muy mal si hay buenos equipos los equipos son malísimos habría que poner con lo que he pensado para que primero morirme y luego que no se ocurre un poco el tema del sonido aparte de la audición de las canciones igual en eso tenemos que legislar para para que eso mejore de que esto suene mejor total le diré a la colao que ver si se mejoran la empresa de servicios generarios municipales si porque ya que eliges canciones por lo menos que suene bien ya solo me queda entregarte la taza del programa hoy hemos optado por el cuarto estado no sé por qué me ha apetecido he pensado que esta taza te podía gustar te pido que la cojas con la mano izquierda y mirando a esta cámara brindes por lo que quieras bueno hago un homenaje a mi padre pidiendo por la cadera del régimen que el régimen no importa muchísimas gracias que vomitiera que vomitiera que vomitiera que vomitiera